8, Emiliano Cordea 8, Federico Pedano 9, Daniel ¡Saca! ¡Saca! ¡Bayos! ¡Viva…! ¡E Kyle! ¡Solable! ¡Ahora Escoloma, Tapia, Adriano! ¡Aplausos! ¡Por600! ¡Si, gym! ¡Aguatha Antoni! ¡Suscríbete! 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 ¡Señor! ¡Señor! ¡Suscríbete! ¡Pasar el video! ¡Señor! ¡Aquí! ¡Pasar el video! ¡Aquí! ¡Gal! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vamos! que no pueden ajustar listo y contenido no tenemos nada la riqueza sellada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!